Yolanda Díaz ha vuelto a recibir un poquito de jarabe democrático de sus propios compañeros comunistas. Durante un acto de su nuevo partido, Sumar, en Valencia, dos jóvenes del Frente Obrero han parado por completo el acto al protestar en contra de las políticas de la vicepresidenta segunda del gobierno de España. Algo que ha ocurrido justo cuando Díaz ponía el foco en la responsabilidad de los políticos, sin hacer referencia directa al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, que le señaló en redes este viernes por ponerse de perfil y tener una actitud miserable y cobarde ante la polémica de la ley del solo sí es sí. Durante la interrupción se ha mostrado bastante incómoda haciendo gestos extraños con la boca, pero finalmente ha reconocido que siempre que va a Valencia boicotean sus actos en una especie de chascarrillo. Os dejamos las imágenes pero recuerda suscribirte, gracias a eso nos ayudas a llegar a más españoles como tú. Y quien se distrae en este camino, quien se distrae seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. Tranquilidad. Cada vez que vengo a Valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar. Tranquilidad. Os decía que la política va de cambiar la vida de la gente. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.